Así siempre estoy pensando en ti, y sorprendo sin saber por qué Y la luna no me dice nada, porque siempre estoy pensando en ti Y la música me está doliendo, te pregunto dónde estás Y me acuerdo de nuestras miradas, y en la noche en que te conocí Cuando tengo verdaderas ganas de pensar, y sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti Cuando sueño estás soñando tú, cuando canto, canto para ti Cuando lo único que tengo es nada, casi siempre estoy pensando en ti Y la música me está doliendo, te pregunto dónde estás Y me acuerdo de nuestras miradas, y en la noche en que te conocí Cuando tengo verdaderas ganas de pensar, y sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti Yo no sé mi amor con quién estés, yo no sé mi amor si seas feliz Aunque sé que cuando estoy con otra, casi siempre estoy pensando en ti Y la música me está doliendo, te pregunto dónde estás Y me acuerdo de nuestras miradas, y en la noche en que te conocí Cuando tengo verdaderas ganas de pensar, y en la noche en que te conocí Cuando tengo verdaderas ganas de pensar, y sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti Y sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti Pues aquí está Juan Villegas Navarrete serenando esta noche aquí al grupo que venimos a juntarnos juntos, ¿verdad? Sí, claro, claro que sí ¡Qué bonito! Canta muy bien, la verdad que sí se levantó muy bien, me respeto mi mamá